20 y 29 de abril, Encuentro Virtual para docentes que quieran aprender y compartir sobre el uso de las TIC en el aula. Encuentro Tijuana, conexión para los docentes y sus inquietudes. En Encuentro Tijuana te estamos esperando. Para mayores informes, síguenos a través de las redes sociales Facebook, Twitter y G+. En nuestro blog, http2.diagonal.etijuana.wordfresh.com O escríbenos a etijuana2011.gmail.com Bienvenidos a lo que es Aulas Innovadoras en PuentesAlMundo.net Les saludo a José Rodríguez en Los Ángeles, California. Ahora estamos a 22 de julio de 2012. Y aquí con compañeros de diferentes partes de México, Latinoamérica. Ana Cristina, ¿nos platica sobre lo que vamos a ver hoy en Aulas Innovadoras? Sí, muy buenos días. Estamos iniciando con esta transmisión. Y nuestra idea del día de hoy es hablar un poco sobre estas personas, estas figuras educadoras que nos apoyan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Que muchas veces no están frente a grupo directamente, pero o tienen una carrera de docencia, o tienen una formación profesional enfocada a la educación, y que nos ayudan a los docentes en los diferentes niveles con nuestra labor, no solo educativa transmisora, sino en esta parte de innovación. Y hoy tenemos con nosotros a la maestra Maricarmen Juárez, que ella vive en Tapachula, Chiapas, y posteriormente vamos a tener una participación grabada del ingeniero Alfonso Ambriz, que trabaja en una compañía telefónica en un programa educativo. Es un gusto para mí estar en esta charla. Mi nombre es Maricarmen Juárez Gálvez y vivo en Tapachula, Chiapas, como ya mencionó Ana Cristina, y soy asesor técnico pedagógico de telesecundaria desde hace casi seis años. Tengo la oportunidad de ser de los primeros 30 asesores técnicos en telesecundaria en el Estado, y hemos recibido, a mi parecer, mayor formación que los demás que han ido entrando, porque muchas veces permanecen por un ciclo escolar y se retiran. Entonces, pues yo ya tengo aquí una trayectoria que me ha ayudado mucho, tanto para poder colaborar con los demás compañeros, como con mi formación misma. Bueno, por ahí no sé si ya tenemos gente en nuestro chat que nos pueda. Hay alguien llamado Pedagogía MX, que está presente en la página de Puentes al Mundo. Está también Edumorfosis o Antonio, que no sé si ya regresó. Si tienen algún problema con el audio o hay alguna situación, una pregunta, un comentario, lo pueden escribir en el chat, estaremos pendientes de él, y aquí les vamos a dar seguimiento. Si más adelante quieren participar con nosotros en el Hangout, igual los podemos invitar si tienen su cuenta activa de G+. No sé si tienes otro comentario, José, antes de iniciar con las preguntas para la charla con Mari Carmen. Bueno, sobre la dinámica, sí, exacto, en seguir lo que son los diferentes comentarios en el chat. En cuestión así también de lo que son telesecundarias y lo demás, pienso que yo tengo un poquito ahí de experiencia en visitas a México, en esta educación a distancia y me interesa mucho aprender sobre lo que están haciendo. Sí, actualmente Mari Carmen participa con algunos de los miembros de Encuentro Tijuana en un curso-taller que se llama TIC-TAC, en donde estamos trabajando algo de las competencias digitales que los docentes deben desarrollar. En este caso, Mari Carmen y Poncho, el otro compañero al que va a participar el día de hoy, son de los participantes más activos y, digamos, de los más avanzados, ¿no? Entonces, es importante ver cómo estas personas que trabajan en la formación docente y trabajan detrás del aula o por un ladito del aula acompañando al docente, también requieren una formación continua, ¿no? Te quería comentar, Mari Carmen, cómo sientes o preguntarte cómo sientes tu participación en el curso TIC-TAC, que nos cuentes un poquito de qué se trata este curso y qué es lo que has estado haciendo en él relacionado con tu función, ¿no? Sí, gracias. Pues, TIC-TAC, por sus siglas, que es Tecnologías de la Información y la Comunicación y Tecnologías del Aprendizaje Colaborativo, se trata de que todas las herramientas que existen, tanto redes sociales, computadoras, blogs y otros, nos den la oportunidad de utilizarlo como medio educativo, que no sea necesario estar con un grupo trabajando en un taller presencial, sino que se pueda hacer de esta forma, a distancia y como en este momento desde la comunidad de la casa o de donde se encuentre la persona. Y, pues, sí, desde el 20 de junio que inició y que hemos estado teniendo cada miércoles una sesión presencial en línea, hemos utilizado mucho lo que, pues, ya teníamos tal vez algunos, como es mi caso, realizado. Yo ya tenía un blog, pero no lo estaba empleando. Entonces, sí, nos sirve bastante para ir tanto retomando de otros compañeros con lo que van subiendo de información, videos y archivos, como también para compartir lo que yo ya tenía, que precisamente la sesión de este miércoles hablaba sobre lo que es el aprendizaje colaborativo. Y eso es más que otra cosa a lo que se trata aquí, que todos los medios que tenemos a nuestro alcance sean para colaborar y ayudar a los demás. Y, pues, desde ya un poquito más de un mes que tenemos en el curso, me he sentido muy bien porque he aprendido más. Y ahora con el mapa mental que se está haciendo en línea, pues, yo los mapas conceptuales los conozco desde tercero de secundaria, pero esta modalidad sí es nueva para mí. Y, pues, anoche que estaba tratando de agregar algunas cosas, no es igual a que yo agarre mi cuaderno y un lápiz o una regla para hacer los cuadros, sino que es más complicado el estar agregando que no era en este nodo, me equivoqué y para quitarlo. Entonces, todo eso, al menos a mí me sirve mucho porque, como soy asesor de zonas, que a veces llegan los compañeros con alguna duda y, pues, yo en lugar de decir no sé o lo voy a buscar, me siento bien cuando digo, ah, sí, y ya les puedo dar material o alguna orientación sobre el tema. Sí, les cuento que este trabajo que menciona Mari Carmen en Tic Tac se trata de hacer, primero hicimos un documento entre todos, lo estuvimos elaborando como con el formato de la técnica, esta llamada cadáver exquisito, que no funcionó muy bien. No, Mari Carmen, porque no mucha gente participó y casi todos lo hicieron así, unos por su lado y otros por otro. Entonces, decíamos que era más cooperación que colaboración y ahora en esta ocasión estamos armando un mapa mental utilizando una herramienta, pues, de estas gratuitas en línea y estamos armándolo todos. Entonces, sí, de pronto una compañera decía, ay, es que borré un nodo y no sé cómo hacerle, pero como todas estas herramientas colaborativas tienen el manejo del historial y puedes regresarte a la versión anterior, pues, no hay problema, ¿no? Entonces, si estamos haciendo ahí como un tipo Frankenstein con el mapa mental, a ver qué queda al final. Pero es un buen ejercicio porque, como dijiste Mari Carmen, vamos aprendiendo haciendo. Entonces, en un momento dado, si a ella le preguntan o ella tiene que transmitir o generar este aprendizaje en los docentes para que ellos lo trabajen con sus niños, pues, va a ser más fácil porque ella lo hizo, ¿no? Sí. Pues, sí, el documento de Google creo que fue el que tuvo menos participación. Y, pues, en mi caso sucedió también algo igual que ya fuera de tiempo creo colaboré porque como estábamos en fin de ciclo, pues, tenía varias cosas que hacer y, de hecho, yo no tengo receso de clases ahorita. Hay unas escuelas en curso de verano y, pues, tengo que estar pendiente. La suerte es que nada más son dos, pero, pues, de todas formas hay que estar yendo y visitando. Y, sí, pues, yo egresé de la normal de educación primaria desde el 2001. Ya casi tengo 11 años de servicio y desde entonces no he dejado de estudiar. Yo creo que mi vicio sería aprender porque siempre estoy tratando de estar al tanto de lo que hay en todo el ambiente, no solamente educativo, sino también en lo personal y otras cosas que me han ayudado a mí. Y, sí, desde el 2002 que entré al diplomado para, previo a la maestría y, pues, ya ahora estoy estudiando el doctorado y he hecho varios cursos en línea. De hecho, en el 2007 fue que ingresé al primer diplomado en Internet que fue el de Formando Formadores y como que ese fue mi parte de Aguas porque de ahí para acá he llevado teleseminarios en el canal de dirección de la televisión educativa. También webinars que estamos ahorita en uno de la RIES. Y, pues, así, cursos cortos a distancia, semipresenciales y, pues, yo creo que mi logro más bonito hasta este momento ha sido que en el 2010 por una selección que hay de la IAPE, que es una fraternidad de profesores interamericanos. Fui a un curso de inglés intensivo a Valle de Bravo de dos semanas y, pues, sí, era como vivir en otro país porque nuestros maestros eran de Estados Unidos, había una maestra de Austria y, pues, no solo hablaban inglés y español, sino que otros idiomas, por ejemplo, había hablado austriaco y estar conviviendo prácticamente ha sido la experiencia más grata que tengo hasta este momento. Y, pues, sí, de ahí, pues, he asistido también a los congresos del Tegro de Monterrey de matemáticas y, pues, creo que una de mis facultades es que soy muy flexible y me gusta aprender de todo. Entonces, como además trabajo en telesecundaria, eso me da la oportunidad de llevar cursos desde español, ciencias, matemáticas, inglés, todas las asignaturas. Y, pues, sí, por eso mismo es que me interesa estar siempre preparada para cualquier cosa imprevista porque, pues, como sabemos, los maestros de telesecundaria trabajamos la mayoría en zonas rurales y, pues, algunas no hay ni luz de energía eléctrica, pues, son telesecundarias, pero a veces tampoco tienen televisión. Y, pues, la mayor herramienta que tienen los alumnos es el maestro. Entonces, el maestro es el que tiene justo la obligación de estar siempre en boga de lo que es la materia educativa. Y también, así mismo, pues, a nosotros nos mandamos a talleres que luego hay que reproducir. ¿Qué papel ha jugado? Dices que tienes ya bastante experiencia en los cursos en línea y en todo esto. ¿Y qué papel juega, en este caso, para ti con estas dificultades, no? Ahorita comentábamos hace rato que tenías problemas para integrarte a la Hangout y por tu conexión. Y le comentaba a José que con muchos compañeros en México tenemos esa situación, que el Internet se va, que está muy débil la señal, que no te soporta la herramienta o la plataforma que estás utilizando. ¿Podría pensarse que alguien en tu lugar dijera, no, yo no quiero nada en línea porque a mí no me sirve, porque aquí no tenemos Internet o porque los niños no tienen televisiones o no puedo manejar este contenido? ¿Cómo lo has integrado esta parte de la formación en línea? La primera cuestión, pues, es perderle el miedo a usar las computadoras porque muchos maestros hasta hoy no les gusta o simplemente no lo ven necesario, tal vez, porque pueden hacer otro tipo de uso a otros materiales didácticos. Pero sí, ahora, tal vez hace algunos años no era tan fácil como lo es ahora, que por decir, ahorita estamos en este Hangout, que queda grabado y después lo podemos descargar de YouTube o verlo de nuevo la grabación y ya llevarlo en un disco o en un USB y en las computadoras, porque sí, computadoras que hay en la escuela, aunque no hay Internet, pues ya nada más verlo. Precisamente, como estaba con una maestra supervisora, tienen que estar en la escuela, creo que los días 2 y 6 de agosto, con el programa está seguro y necesitan ver el video que va a ser por Internet de ese programa. Entonces, yo le decía, lo puede descargar a través de RealPlayer o algún otro programa de video y de audio y ya después, el mismo día, tal vez en la tarde o mal otro día, tal vez entrando a clases, ya llevarlo y que lo vean los papás porque tienen que verlo los padres de familia. Entonces, sí, eso como que facilita más las cosas de cuando inició el Internet hasta hoy, de que no es necesario ya que esté el Internet en ese momento porque si no, ya no lo vimos o ya no tuvimos acceso a él, sino a alguien, por ejemplo, en este caso yo sería un medio de que tal vez yo lo grabe y lo baje, lo descargue y después se lo doy a mis compañeros y así ya no haber pretexto, sino que buscar las formas para que todo lo que necesite se pueda tener en el momento oportuno. Aquí también como comentario, les salve aquí José Rodríguez, de Los Ángeles, California. En cuestión así de, ¿verdad?, esta innovación, ¿verdad?, hablamos de aulas innovadoras, la innovación a veces llega a través de la necesidad, ¿verdad?, tenemos una necesidad de encontrar un contenido, necesidad de estudiar algún tema y ustedes como la red de telesecundarias, ¿cómo ven ustedes lo que es el acercamiento de los profesores? ¿Están listos? Bueno, en estos momentos yo pienso que ya hay más disposición de los compañeros para sobre todo entrar y utilizar computadoras, internet y todo lo que existe que hace tal vez un año o dos, no mucho tiempo atrás, porque en las reuniones de directores yo he visto que ya todos tienen su correo electrónico y así como dice José, que es más que otra cosa a la necesidad, porque por decirlo que están en el programa Escuelas de Calidad, toda la información se las dan a través del correo electrónico y pues eso hace que por lo menos aunque no lo abran o lo tengan para otra cosa, para ese programa sí. Y pues sí, en el mes de febrero yo les di un curso de TIC a mis compañeros y se les nota que sí quieren aprender. De hecho hace como un mes me dijeron que les gustaría que les dé otro taller así, pues ya sería más específico porque esa vez fue por un requerimiento de formación continua. Entonces ahora entre ese taller y uno de ingleses que estoy pensando trabajar para el próximo ciclo escolar, de que sean situaciones que sí les sirvan, porque igual muchos cuando se les dice va a haber curso ya hacen cara de aburrimiento, porque no le den utilidad. En cambio lo que sí les interesa, luego ellos mismos comentan que sí les gustó, que estuvo bien, que cuando se les da otro. Y pues eso a mí me gusta porque se nota que están aprovechando pues lo que se les puede otorgar. Sí, me da mucho gusto que comentes ese tipo de actitudes de algunos maestros, Mari Carmen, y sobre todo en ciudades que no son, no sé, las principales de nuestro país, ¿no? Siempre se espera que la mayor actitud innovadora o así de educativa venga, no sé, de Monterrey, de la Ciudad de México, de ciudades grandes. Tapachula, si bien es una ciudad grande, no es de las principales, entonces, y en Chiapas que me digas que hay maestros que tienen muchas ganas de aprender y que le echan muchas ganas y en el caso que estamos viendo contigo, pues también es bien padre para nosotros, ¿no? Porque sabemos que en México tenemos muchos problemas educativos, sin embargo con gente que tenga una actitud positiva y con gente trabajadora y joven como tú, pues tenemos muchas esperanzas, ¿no? Bueno, nos comentas que tú les das cursos a los docentes, entonces el asesor técnico pedagógico no solo asesora, sino también forma parte de los equipos formativos, ¿sí? Sí, de hecho el asesor técnico pedagógico como figura no existía en telesecundaria, sino hasta 2006, por eso comento que he tenido la oportunidad de ser de los primeros que existen y precisamente en el mes de mayo que tuvimos un taller así a nivel estatal, me di cuenta que la única que sigue desde entonces soy yo, porque éramos 30 de inicio, de esos 30 creo que únicamente quedan alrededor de 5 en el departamento de telesecundaria, en la ciudad de Tuxela Gutiérrez, pero de los que somos de zona hemos entrado, salido, algunos han regresado, pero creo que la que ha estado permanentemente soy yo, por eso cuando llega algún programa, a veces para mí sí es repetitivo, por decir, el trabajo de los cursos de tecnología, con el que les comento del mes de febrero van 5 que tomo y prácticamente yo no lo necesito, pero no es para mí, sino que yo soy el medio y sí, siempre se aprende algo porque sí, alguna que otra cosa, nada más que por decir de una semana de clases o del curso, tal vez una sea de tiempo efectivo para mí, pero sí, pues además de que tenemos que participar en talleres, tanto de lo que son secretarías como de formación continua, existen otros programas a nivel federal como lo es el de PEC, en alguna ocasión me tocó ir a recibir la capacitación, solo que en ese entonces no teníamos escuelas en el programa de calidad en las zonas, y ahora los que van son directamente los directores, pero sí es siempre estar tratando de tener sobre todo los materiales, porque a veces llega algún compañero que necesita algún, por decir, de inteligencia múltiple, algún texto, un libro, y pues sí, es siempre mejor decir, sí lo tengo, lo busco y te lo doy, a decir o preguntar qué es eso, entonces en todo, nosotros somos prácticamente, así como de por sí se les llaman los de telesecundaria todólogos, pues los de los cuales somos más, la mayoría son de normal superior o tienen alguna especialidad, los que estudiaron pedagogía o español, y en mi caso como desde mi formación inicial que soy de licenciatura en educación primaria, pues ya tenía como esa visión de trabajar todo, y con todo lo que hubiera a mi alcance, entonces para obtener la plaza yo presenté examen, y en lugar de quedar en primaria quedé en telesecundaria, por azares del destino, y por suerte también, y muchos que saben el sistema, pues me comprenderán, y sí, el hecho de estar en algo diferente tal vez de mi formación inicial, ha hecho que siempre tenga que estar estudiando, si escucho a veces una palabra nueva, un término, como en este caso que en el tic tac hemos trabajado el conectivismo, pues siempre hay que profundizar un poco en lo que se trata, y pues sí, tratar de pasar la información también. A veces yo veo que al darles a los compañeros alguna cosa nueva, comentarles, a algunos sí les cae bien, a otros no les cae tanto, pero siempre hay alguien interesado, y así como decías Ana Cristina, de que Tapachula no es una ciudad de las más importantes del país, pero este año que empezaba la evaluación universal, ustedes tal vez ya han escuchado que en Chiapas no se aplicó, por los resultados que se han obtenido de enlaces, que han sido bastante buenos, y telesecundaria ha estado dentro de las mejores 100 secundarias a nivel nacional, aquí en Chiapas, el ciclo pasado me parece eran 43 de las 100 escuelas, aquí en el estado, entonces eso también nos da una forma de, una perspectiva de que si los maestros están interesados en aprender, en mejorar, y sobre todo en beneficiar a sus alumnos. Excelente, vamos a compartir aquí la pantalla, tenemos lo que es el audio de, ¿lo presentas este audio que tenemos de cultura digital? Sí, es un audio que nos hizo el favor de grabarnos Alfonso Ambriz, que es otro participante del curso Tic Tac, él es ingeniero y trabaja en Guanajuato, en una compañía telefónica, en un programa que tiene que ver con esta educación fuera de las aulas, ellos trabajan con niños y trabajan en la parte de cultura digital y hacen un trabajo muy interesante, nos ha venido contando poco a poco durante el curso este muchacho Poncho, digo muchacho porque es muy joven, de lo que hacen, y como no podía estar presente el día de hoy, nos hizo el favor de hacernos este audio que nos va a poner. Buen día, mi nombre es Alfonso Ambriz y en esta ocasión me permitieron este espacio para comentar con ustedes algunas reflexiones a las que he llevado gracias a lo que hago. Actualmente colaboro como coordinador tecnológico dentro de un proyecto educativo en una empresa de telecomunicaciones. Quisiera comenzar puntualizando algunas cuestiones, y es que las Tic están tomando un protagonismo en nuestras vidas, en gran medida esto pese a su ubicuidad, y la educación no es la excepción a esto. Muchos de los desarrollos tecnológicos que existen pueden ser trasladados muy fácilmente a las aulas con un poco de creatividad. Para bien o para mal, nos está tocando un periodo de transición tecnológica en el que tenemos la oportunidad de influir, e incluso en muchas ocasiones moldear que es lo que viene. Creo que es un reto muy interesante para nosotros los educadores, ya que el tiempo es evasión. Podemos hacer muchas cosas que antes no podíamos gracias a las distintas herramientas tecnológicas tanto de hardware como de software con las que contamos. La cuestión ahora es aplicarla de manera que queden resultados interesantes y positivos para los estudiantes. Insisto, requerimos mucha creatividad para lograrlo. De entrada, el primer problema con el que nos topamos es la brecha digital, y es que no todos tenemos las mismas oportunidades de acceso a equipo de cómputo y conectividad a internet. Este tema está ya muy explorado y aún seguimos en espera de soluciones viables. Ya de los años 70, Marshall McLuhan nos había advertido que todos aquellos que permanezcan ajenos a las redes estarán condenados a convertirse en los nuevos anacoretes. En los casos de donde esto ya lo tengamos resuelto, el desafío es un tanto distinto. Por ejemplo, en las escuelas típicamente contamos con aulas de medios donde los alumnos acuden a aprender computación. Y eso es lo que hacen, toman sus clases de computación, revisan cómo escribir este documento de texto, presentaciones, hojas de cálculo, entran a internet, correo, etc. Creo que es tiempo de cambiar este paradigma y presentar nuevas propuestas para aprovechar estos espacios de modo que no se enfoquen entonces al aprendizaje de tales o cuáles herramientas, sino que más bien sean nuevas aulas digitales en las que los estudiantes desarrollen habilidades tecnológicas que puedan aplicar y llevar directamente a sus vidas cotidianas. Cabe comentar que en México somos consumidores de tecnología. Prácticamente nadie la está desarrollando aquí. Nos hacen falta productores para poder proyectarnos al mundo, ya que de momento solamente nos estamos limitando a observar. Tenemos que ser partícipes, no solo espectadores. Esto es importantísimo. La clave aquí es el término cultura digital y que precisamente se refiere a todo este cúmulo de habilidades y aptitudes tecnológicas que comentaba hace un momento. Decía en mi presentación que tengo la oportunidad de colaborar en un proyecto en el cual estamos impulsando esta filosofía, donde la tecnología es la base y fundamento para que los niños sean capaces de construir sus propios aprendizajes. Bueno, queda ahora entredicho que utilizamos una aproximación constructivista. Los educadores, por tanto, tenemos un rol de facilitadores o acompañantes. No poseemos la verdad. Todos tenemos que ir aprendiendo a la par. Los contenidos quedan en segundo plano, ya que los relevantes son las destrezas que conseguimos despertar en los niños, como el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, la apreciación estética, los valores que se requieren para vivir y convivir, el pensamiento lógico-matemático, la capacidad de expresión, etc. Insisto, todo a través de bases digitales. El cambio es muy sencillo. Dejemos de estudiar mecánica. Mejor vamos a armar un robot. En vez de tomar clases de matemáticas, hay que programar un videojuego. En vez de estudiar español, vamos a escribir un cuento y vamos a hacer además una animación. En vez de aprendernos las capitales del mundo, hay que hacer un recorrido virtual por él y además de pasada, revisamos cuestiones culturales. Todo esto es posible con herramientas de acceso libre y resulte tan asequible a los niños que ni siquiera se dan cuenta que están aprendiendo. Otra cosa interesantísima es que las clases no terminan con los muros del aula. Podemos compartir y programar sesiones con otros grupos en otras localidades a través de videoenlaces. Esto, por demás, enriquece también la pluralidad cultural y conocimientos generales del grupo. Dejar que hablen, permitir que se pregunten cosas, que se cuenten chistes. Les garantizo que los resultados que van a revisar son interesantísimos. Insisto, no es mucho lo que se requiere. Las herramientas ya están y son gratis. Podemos buscarlas en cualquier buscador. Podemos utilizar las herramientas de videoenlace como Gold Plus. Podemos revisar viajes como Google Earth. Podemos programar en entornos fácilmente asequibles para los niños como Scratch, que es del MIT, etc. Las herramientas ahí están. Es cosa de meternos un buscador y encontrarlas. Otra cuestión importantísima es el tiempo. Podemos trabajar de manera síncrona a través de Internet. Al respecto, platicamos en esta misma semana y la pasada también en el curso de TikTok que las redes sociales se han convertido en un vehículo ideal para el trabajo cooperativo. Muchos de nosotros, de los que estamos escuchando en este momento de esta transmisión, tenemos experiencias que compartir que podrían ilustrar perfectamente esto que estoy diciendo. Tenemos la cuestión de que el modelo educativo actual no está sujetando un plan de estudios enfocado a contenidos. Pero siempre podemos complementarlos. Ahí precisamente es donde tenemos una gran oportunidad para dar nuestro extra como docentes y dejar de ser maestros y convertirnos más bien en educadores digitales. Les agradezco mucho su atención. Les recuerdo, mi nombre es Alfonso Embris. Si les interesa contactarme, pueden hacerlo a través de mi cuenta de Twitter, arroba-medio ponchoe. Agradezco también muchísimo a Ana Cristina, que me permitió participar en este espacio. Y pues bueno, sigamos disfrutando este domingo. Hasta luego. Lo más importante es al momento de trabajar con los maestros, porque ellos así, aunque no le dean utilidad aparente a lo que se les va a dar en un taller, tienen que estar ahí cuando es obligatorio. Y siempre, como en este caso el curso básico es de 40 horas, tienen que estar de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde. Imagínense estar esas 8 horas diarias y aburriéndose. Entonces yo siempre he tratado de buscar una manera así, lúdica, amena, algo que a la vez que estén trabajando, pero también estén divirtiéndose. También no en todo el tiempo, pero sí como que en los ratos en que se ve el aburrimiento o ya el estrés, el cansancio, porque todo se siente cuando estás así. Y pues no solamente es con los niños. De hecho, yo creo que sería algo que no se debería perder desde siempre en la formación, porque ya hasta es más fácil aprender así. No es necesario estar oyendo o nada más viendo quién hace, sino participar y hacerlo de una forma distinta. Y pues hasta este momento me ha funcionado, porque casi siempre trato de hacer actividades de ese tipo y de no repetirlas. Porque igual me ha tocado a mí estar en algunos cursos con el mismo asesor y a lo mejor lo mismo que dijo hace un año, lo dice ahora y así. Sí, entonces también eso ya no es bonito, ya no cae bien en ese momento, sino siempre estar, yo creo que esa es la parte más difícil de ser asesor de un grupo con adultos. No es tanto el tema o dominarlo, porque tú no les vas a enseñar, sino nada más a servir como coordinador. Pero sí, las actividades lúdicas, para que no sea tan feo estar tantas horas ahí. Oír algunas ideas de lo que planteaba Poncho, pero parece que lo más importante es esta parte de generar diversión en los participantes, en aquellos sujetos que pretendemos que aprendan. Y le digo que no nomás pasa eso con los niños, sino que nosotros también, es lo que me contaba ahorita Mari Carmen. En lo que fue también en audio de nuestro compañero Poncho, era de esta idea que le llaman la cultura digital o en lugar donde trabaja, pero esta idea de que hay otros involucrados en que la educación siga adelante en diferentes partes de nuestro país, de México, en cualquier lugar que estemos. Y que hay un cambio, ¿verdad? En la pedagogía hay un cambio en la forma que participamos. ¿Qué es lo que yo tomé de este audio? Que no siempre es el docente en frente del aula, que es responsable por la educación, ¿verdad? Sí, así es. Y yo creo que hemos, como que a veces se nos olvidan estos recursos sociales que existen en apoyo al docente frente a grupo. Yo creo que también es el docente en la edad de un docente en la edad que es el docente. Y aquí en Tijuana, por ejemplo, tenemos el Museo del Trompo. El Museo del Trompo es un museo interactivo para niños de todas las edades. Y el docente puede, por ejemplo, si va a tratar algún tema de, si van a ver algo de ciencia o de tecnología, pueden acudir a esta institución y con la misma actividad que realizan ahí, apoyar todo lo que se pretende que aprendan. También está el Centro Cultural Tijuana, en donde presentan obras de teatro para niños, actividades de muchos diferentes tipos para todos los niños de todas las edades. Y a veces se toman estas actividades como alternas al proceso formativo formal, sin embargo, no necesariamente los tenemos que ver como algo aparte, sino integrarlos en nuestras mismas clases. A mí me tocó en alguna ocasión que estaba dando una materia de literatura y los llevé a los alumnos que ya eran de bachillerato, pero el ver en vivo una obra teatral, aunque fuera musical, si tú quieres, ellos vieron cómo se formaba el guión, cómo se armaba todo el texto, el tipo de diálogos, cómo se escriben los diálogos. No es la misma leer el texto en plano que verlo interpretado en vivo, ¿no? Y así con diferentes grupos e instituciones que se dedican a este tipo de actividades. Veo que ahí en el sitio de Puentes al Mundo tenemos varias personas. Está la maestra Lisette, que también es compañera del curso TIC-TAC. Maestra, no sé si quiere entrar a la quedada para que nos dé sus impresiones en vivo y en directo. Tenemos a Pedagogía MX, Sergio Bocio. Si alguno de ustedes quieren entrar a la Hangout, denle clic al enlace que nos puso ahí en el chat José, para que nos acompañen aquí y que sean parte de la sesión también ya en vivo. Como comentario en California, vemos eso, el departamento de parques tiene un programa de videoconferencia en el cual podemos conectarnos en el aula con los diferentes museos, diferentes recursos y de una manera dinámica. Y tenemos a, le llaman aquí a los forest rangers, a las personas que trabajan en los bosques y en los parques y conectan directamente a través de equipos de videoconferencia. Y creo yo que hay muchos recursos y más que todo ver como docentes que hay otros, ¿verdad?, que nos pueden ayudar a, como dijiste tú, integrar lo que estamos estudiando con los alumnos y que vean que algo que hay más allá del libro, hay más allá de, hasta del internet, que hay muchas experiencias que podemos tener, ¿verdad? Y en línea es increíble la cantidad de cursos que tenemos. Tengo un amigo que es arquitecto y da clases de historia del arte en la universidad y le he estado, precisamente porque él me comentó su inquietud de manejar este tipo de experiencias virtuales con sus alumnos, he estado recopilando muchísimos sitios de museos y de visitas virtuales a museos de todo el mundo. Entonces me dice, es increíble, o sea, no los tengo que llevar a un viaje físico para que vean las obras y con una nitidez extraordinaria, ¿no? Eso en el área del arte, también en el área de geografía y de historia, hay un montón de sitios que nos ayudan a viajar, literalmente, por todos los sitios que queremos que los alumnos conozcan o que conozcan su historia. Entonces, si nos acercamos al internet y a las redes sociales educativas, creo que vamos a poder enriquecer muchísimo nuestras clases, sean del nivel que sea, y es superloable la labor que hacen personas como Mari Carmen desde la misma Secretaría de Educación o como Poncho desde una institución externa a la educativa, ¿no? Porque nos están ayudando a que nuestros procesos formativos en aula sean mucho más ricos y que el aprendizaje sea, pues, más verdadero, ¿no? Más significativo. Para lo que son los talleres y trabajos en línea, pues, yo he, de hecho, ayer que estaba haciendo mi colaboración en el mapa mental, le agregué lo que es la página de la televisión educativa, hay varios canales ahí. Yo he llevado dos teleseminarios y, sí, duran una semana, son dos horas aproximadamente cada día y, pues, la ventaja es que hasta mandan la constancia y ya nada más se imprime y ya es otra parte de lo que nos tienen como certificación de qué cursos o talleres llevamos. Están los webinars también que ahorita en la red interamericana de educación de los docentes también tiene el seguido. Está igual, yo creo que dependiendo del tema, por ejemplo, entré a uno de PNL y sí, también están ahí diferentes páginas y hay una que es de México específicamente. Y ya también dicen si quieren estudiar presencial, hay una en Zacatecas, me parece, y en el DF. Y, pues, está la página de formación continua que también entré anoche y tiene varias convocatorias para el intercambio de docentes, para maestros de inglés. Y, pues, casi entrando a Google y escribir determinado tema de interés, ya, pues, ahí sale toda la información y ya es cuestión nada más de buscar y de poder integrarse a algún taller o, pues, información generalmente. Generalmente, pues, ya ven que la primera que sale casi siempre es Wikipedia, pero, pues, para delimitar y hacerlo un poco mejor la búsqueda, pues, sería también bueno trabajar solo en Google Académico. Para que sea, ahí vienen también textos, como ahora que buscamos lo del conectivismo, nos llevaba directamente al autor, a George Simmons. Y, pues, así, igual hay grupos en Yahoo, en Google, en diferentes servidores. Y, pues, el mismo Facebook, nosotros pertenecemos al grupo Red Magisterial, que es de Chiapas. Y, pues, ahí tanto están subiendo documentos como comentarios. Yo, incluso, estuve compartiendo los himnos nacional a Chiapas y el de telesecundaria para ahora que iba a ser la clausura. Y, pues, también hasta eventos que suceden en diferentes lugares que no es tan fácil enterarse en el, así, porque no sale en el periódico, como hace dos días que estaba bloqueado para ir a una comunidad que se llama Oxxo, cerca de San Cristóbal de las Casas. Y, pues, así, si uno tiene pensado viajar, bueno, ya leer eso, pues, ya no voy, pues, me espero unos días para que esté todo bien. Y, sí, entonces, yo creo que ya ahora, con todo lo que existe, es nada más cuestión de decidir o entrar a algún buscador y ahí nos lleva para donde el sistema de la red quiera. Sí, tu blog, Mari Carmen, ¿nos puedes dar el, decir el nombre de tu blog? Sí, mi blog es mjg.l.atp.blogspot.mx. Lo voy a escribir ahí en el chat para que, si alguien gusta entrar. Bueno, ahorita, pues, hasta creo que en esta semana voy a subir un ensayo del doctorado, porque la doctora nos dijo que si teníamos blog, que subiéramos ahí el trabajo y que ya se le dé nada más el link a su correo electrónico. Y, pues, aprovechando que está en función, lo voy a agregar así. Ah, qué bueno. Muy bien. Le damos la bienvenida a Sergio Bocio, que acaba de entrar a la Hangout aquí con nosotros. Hola, Sergio. Estoy trabajando en un curso de e-learning casualmente y haciendo un trabajo colaborativo con mis compañeros de curso, investigando plataformas de LSM casualmente, Learning System Manager, para el estudio a distancia. Y, bueno, es todo un tema difícil hoy porque los LSM son cárceles para los jóvenes. No están preparados para eso. Encontré una plataforma muy nueva que no habrá conocido, que se llama Lectio, que tiene como un punto de trabajar con los Google Docs. Entonces, se integra más fácilmente a la nube. Y de allí, de los Google Docs, tanto el PowerPoint como un PDF o lo que fuese, ya es una puerta de salida de los LSM hacia la plaza pública, hacia todo lo que es los PLN, los Social Learning Environment también, los entornos sociales de aprendizaje, los entornos personales de aprendizaje, ¿verdad? Que es lo que le falta complementar a las plataformas de LSM. ¿Y esta Lectio qué es? ¿Es una plataforma, dices? Sí. ¿Nos tienes el enlace que lo puedes compartir? Sí, dame un segundo. Entonces, a ver si entendí. ¿Con esta plataforma puedes sacar de la plataforma cerrada hacia las redes sociales? Es sencillísima, muy intuitiva. No es tremendamente completa como puede ser Moodle u otras plataformas. Es muy sencilla. Yo precisamente la empecé a utilizar porque estoy desarrollando un proyecto, estoy tratando, intentando de hacer algo nuevo, a lo que bauticé como Initial Learning, e-Learning, que sería e-Learning para los periodos iniciales del estudiante, la escuela primaria o secundaria o escuela media, para ir introduciendo a los alumnos a las herramientas del e-Learning. Hasta lo bauticé como Initial Learning. Creo a mi entender que se necesita alfabetización digital en los alumnos, en las etapas previas a la universidad. ¿Qué opinan ustedes? Pues se ve muy interesante. ¿Ya lo empezaste a usar con grupos o apenas lo andas probando? Lo estoy empezando a probar. Es complejo, pero me quedó bien hacerlos, trabajar con las redes sociales, pero de manera distinta, por entornos de afinidad y con orientación vocacional, curando contenidos. Es un proyecto bastante interesante. Oh, qué padre. ¿Y dónde se le puede dar seguimiento a tu trabajo, Sergio? ¿Tienes alguna página o algún grupo? En el WorldWisher este, lo hice para que los alumnos se reunieran ahí, pero está también en el WorldWisher el PowerPoint con la presentación y la explicación de qué es el proyecto. Oh, súper bien. Bueno, pues muchísimas gracias por compartirnos su trabajo. Fíjate, yo no lo conocía, siempre ando de metiche todo lo que veo en las redes, pero no había dado con el tuyo. Muy bien. Esto es interesantísimo, el que uno pueda conocer el trabajo que están haciendo otros compañeros en contextos diferentes, porque nos van enriqueciendo, ¿no, Mari Carmen? Mari Carmen, en algún momento estaba un poco escéptica de compartir mucho de lo que ella hacía, pero yo creo que poco a poco vamos aprendiendo que con lo que hacemos se enriquecen otros y a final de cuentas los beneficiados somos nosotros, porque compartimos y luego nos comparten más elementos, más herramientas o más recursos, y esto es una bola de nieve que no deja de crecer, ¿no? El aprendizaje que a final de cuentas se hunde en el beneficio de los alumnos. Así es. Y en el nombre y todo, se llama Aprendizaje Expandido, se llama Aprendizaje Expandido, precisamente esto. Sí, perdón. Sí, pues eso es una de las formas más fáciles que yo creo que tenemos de aprender en estos días, porque con ver en Facebook a veces que alguien menciona algo, o así como en este momento que está dando a conocer otra plataforma para hacer un curso, pues ya da la oportunidad de probarlo. Y pues sí, me costaba un poquito más antes compartir, por el hecho de que a veces, pues, si no se le pone privacidad al blog, por ejemplo, cualquiera puede escribir, o he visto que hacen comentarios así desagradables, entonces eso es lo que a mí no me gusta. Pero pues sí, hay que ir tratando de quitarse ese miedo de compartir lo que se hace o se tiene. Sí, pues vamos a darle difusión también al trabajo de Sergio, que está muy padre. Está en curso, es prácticamente un trabajo que se está llevando a cabo y que están en procesos de investigación también, ¿no? Sí. México, México y Los Ángeles, ¿verdad? Ajá. Sí, Maricarmen está en el sureste, Maricarmen es en Tapachula, Chiapas, yo estoy en el norte, en Tijuana, y José está en Los Ángeles. Estamos de frontera a frontera. Ajá. Ándale, exactamente. Bueno, pues, les agradecemos mucho su participación, muchas gracias Sergio por esto que nos compartes, ojalá y podamos seguir charlando y seguir participando de diferentes maneras con ustedes. Mil gracias, Maricarmen, por darnos esta visión del asesor como esta parte que le ayuda al docente y que comparte todo lo que va, lo que está obteniendo en su propia formación, ¿no? Y muchas gracias a Poncho en Briz que nos compartió su experiencia en su institución. Muy bien, por parte también de Cuentes al Mundo y Hablas Innovadoras, les agradecemos su participación hoy, a todos los compañeros que estuvieron aquí en directo, a Sergio y a Mary Carmen, a Poncho por ese audio, a Cristina por ayudarnos aquí con la dinámica de Hablas Innovadoras. Les invitamos a que nos sigan, de verdad, en lo que es etijuana.wordpress.com, con noticias sobre los diferentes cursos de Tic Tac 2012 y otros, ¿verdad? Sí, así es, estamos en Encuentro Tijuana trabajando con compañeros de todo el país, de todo México, y pues tratando de hacer cosas por el beneficio de los docentes. En el chat nos comenta Pedagogía MX, dice que ellos utilizan la plataforma ELGG, dice un sistema de red social open source, y nos pone ahí el enlace, ¿no? ELGG.org, ahí también lo vamos a revisar. Y muchas gracias por la participación en el chat, a Edumorfosis, que se salió un poquito, Antonio, y a Pedagogía estuvo por ahí también Minerva, bueno, la vi un ratito, a Lisette y a las otras personas que estuvieron entrando en diferentes momentos de la transmisión. Aquí nos comparte Sergio su, el enlace de proyección.educacionprohibida.com, MAPA. Los invito a que la vean, es una película que va a romper paradigmas en la educación. Oh, gracias. Es fabuloso el trabajo que ha hecho el director de esta película, y realmente recomiendo la visualización de la misma. Incluso en muchos lugares, el link es donde se va a ir proyectando simultáneamente, yo voy a hacer una van premiera aquí en mi ciudad, para compartirlo con toda la comunidad, porque es un documento más que importante para la educación, para este momento paradigmático del mundo, ¿no? Oh, sí había visto yo unos avances, está muy interesante el proyecto. Muchas gracias. Maricarmen, ¿una palabra de salida? Sí, pues agradecerles esta experiencia, es la primera vez. Sí, es la primera vez que estoy en una entrevista así en línea y en vivo, y les agradezco mucho esta oportunidad de compartir y de conocer un poco más a través de la red, y pues de todo el mundo, porque vemos que hay personas de otros países, y eso es lo que enriquece nuestro trabajo, y hasta luego. 20 y 29 de abril, Encuentro Virtual para docentes que quieran aprender y compartir sobre el uso de las TIC en el aula. Encuentro Tijuana, conexión para los docentes y sus inquietudes. En Encuentro Tijuana, te estamos esperando. Para mayores informes, síguenos a través de las redes sociales Facebook, Twitter y G+. En nuestro blog http2.diagonal.etijuana.wordfresh.com O escríbenos a etijuana2011.gmail.com